Este es otro tutorial para videos interactivos en el cual vamos a incluir preguntas de selección múltiple. Para ello recuerda ir a la red educativa digital Descartes y ir al proyecto plantillas que se puede hacer a través de este enlace que se ve en la parte superior izquierda. Una vez allí buscamos en la sección de videos, videos interactivos, ya habíamos trabajado este primero, este modelo 1, y aquí está el segundo modelo. Entonces inicialmente lo que hacemos es descargar la plantilla, descargar este archivo comprimido y una vez lo descomprimamos nos vamos a encontrar con esta información. Estas 5 subcarpetas no las vamos a tocar y solamente nos concentraremos en editar este archivo. Una vez editado este archivo copiamos las modificaciones en este otro llamado video 3, el cual es el que enviaríamos a nuestros estudiantes para que hagan su actividad y posteriormente envíen por correo sus resultados. Este archivo del medio y video es el que permite hacer la comunicación entre el editor de Descartes y el video en YouTube. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es editar este archivo. Ya lo habíamos dicho en los tutoriales anteriores que se puede hacer con un blog de notas o cualquier editor de texto. Y sugerimos siempre utilizar el editor Notepad++ que se puede descargar de la red y es una aplicación gratuita. Pero igual, se empieza también con el blog de notas. Aquí lo hemos abierto con el editor Notepad++. Al inicio van a encontrar todo este código, el cual no necesitan leerlo ni entenderlo porque lo que buscamos es hacer una edición sencilla, simple. Al final se van a encontrar con unas etiquetas llamadas script en la cual están los vectores que permiten desarrollar la actividad. Entonces, el primer script es el de la nota máxima que para este ejemplo hemos puesto 5. Pero igual, se puede utilizar una escala de calificación de 0 a 10, 0 a 20 o de forma percentual de 0 a 100. El segundo script es donde vamos a escribir el código del video de YouTube. Vamos a ver qué significa este código, encerrado entre comillas simples. Entonces, para ello vamos a ir al video de YouTube. Aquí tenemos el video de YouTube que hemos seleccionado. Igual, lo que se pretende es utilizar videos que tengan que ver con un tema que estemos trabajando con nuestros estudiantes, que se puede encontrar en la página o en YouTube. Pero también sugerimos que se utilice un canal propio, un canal de YouTube donde tú subas tus videos y luego enlaces acá. En esta parte superior, después de ver, ve igual, encontrarás el código. Este es el código el que copiamos acá. Igual para cualquier video. Si estuviéramos utilizando, por ejemplo, este de estos perros, ya el código cambiaría. Sería este el código y es el que tendríamos que poner acá. Bueno, lo importante es que tengas bien identificado tu video de YouTube y su código lo escribimos acá. Aquí escribimos el nombre del video o del tema que vamos a tratar en el video. En este caso son los animales. Luego, vas a escribir los tiempos en segundos donde se va a detener el video para hacer preguntas. En este caso son preguntas de selección múltiple. Aquí hemos puesto a los 30 segundos y a los 54 segundos, el cual podemos ver acá. Vamos a reproducirlo. Observemos que aquí va a aparecer una línea de tiempo con unas marcas donde se van a detener en el color naranja, donde están las preguntas, a los 30 segundos y a los 54 segundos. Aquí hemos utilizado un video corto de 1 minuto 40 segundos para poder hacer el diseño de una forma rápida. Pero puedo utilizar varias preguntas. Entonces aquí están a los 30 y a los 54 segundos, tal como lo hemos puesto acá. ¿Eso qué significa? Que yo debo ver primero el video, identificar dónde voy a detenerme para hacer una pregunta a nuestros estudiantes y así garantizar que ellos han visto el video. Muy bien. También puedo incluir información adicional. Información adicional es un texto que vamos a escribir posteriormente para aclarar o informar algo sobre el video que en el momento dado sería conveniente hacerlo. Esto es muy útil cuando utilizamos videos desarrollados por otros, donde yo quiero intervenir para presentar una información extra. Miremos cómo ocurriría eso. En el ejemplo, lo hemos puesto a los 10 segundos. Aquí a los 10 segundos. Se desplaza el video y aparece esta información adicional. Por ejemplo, dar información sobre el video, de qué se trata el video, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, lo hicimos a los 10 segundos. Entonces, recordemos, aquí son los tiempos para hacer preguntas y aquí tiempos para información adicional. Ahora, si no quiero entregar información adicional, entonces es importante poner aquí mil. Ese mil le dice al aplicativo que no va a utilizar ninguna información esta. Vienen luego las preguntas, es muy importante cómo las hacemos. Ya vimos que aquí pusimos dos tiempos. El aplicativo identifica que se va a tratar de dos preguntas. Entonces, para cada pregunta, después de este texto que está acá, que no lo vamos a tocar, no lo vamos a quitar, escribimos nuestra primera pregunta. Entre comillas simples. Entonces, ¿qué animal tiene los ojos redondos? Es la primera pregunta. Entonces, aquí ponemos cinco opciones. Gato, lechurza, que sería la verdadera. Elefante, liebre y jirapa. Esta es la verdadera según el video. Y luego ponemos un numerito indicando de estas cinco cuál es la correcta. La segunda. Y así seguimos. Voy a separarlo acá. Este espacio en blanco es ignorado por el aplicativo. Y viene la siguiente pregunta. Todas las preguntas y respuestas entre comillas simples. ¿Cuál es el animal más grande de la canción? Está el ratoncito, la lechuza, la jirapa, el elefante, que es la verdadera y el conejo. Y luego el numerito que me indica cuál es la correcta, que es la cuarta. De esa manera construimos nuestras preguntas. ¿Cuántas preguntas? Las que queramos. Yo recomiendo que sea no mayor de cinco. Muy bien. Aquí viene la información complementaria que se escribe después de este mensaje. Este mensaje no se puede borrar. Entonces, observen que esa información complementaria que vimos allá, la escribí acá. La extensión, ¿cuál debe ser? Debe ser una extensión tan de que no me pase de este espacio que he destinado por esa información complementaria. Entonces, esto es lo que escribimos acá. ¿Cuántas informaciones complementarias? Todas las que queramos. Obviamente, pues dependiendo de la duración del video y tampoco saturar al estudiante de exceso de información. Y finalmente, está el vector que hemos llamado ciego, el cual me permite decir si el video va a ser una evaluación sumativa. Para eso pongo un 0, eso quiere decir que a medida que voy contestándome no me va a decir si lo hice bien o mal. Ojo, una evaluación formativa, que la cambiaré aquí por un 1, que es como el ejemplo que tengo allí. Y al ponerle un 1, significa que a medida que voy respondiendo, me va retroalimentando el video, diciéndome si estoy haciendo las cosas bien o no. Cuando se trata de una evaluación sumativa, perdón, formativa, el video no va a enviar los resultados al docente. En este caso, cuando es sumativa, al final hay que enviar por correo los resultados, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, una vez hecho esto, haber hecho todas estas modificaciones, abro o abrimos el video 3, que es el que vamos a enviar a nuestros estudiantes. Y simplemente copio de este, todos los cambios que hicimos, desde acá desde el primero, todos los cambios. Y me voy aquí hasta el final, le decimos copiar, vamos al video 3, que es exactamente el mismo código. Y desde acá, hasta abajo, hacemos el pegar. Y luego, simplemente guardamos. Es muy sencillo, aquí podríamos incluir como ejercicio una pregunta más. Podríamos decirle acá que en el 62, cualquier, o en el minuto 4, vamos a hacer una pregunta adicional. Y esa es la pregunta que voy a escribir acá. Vamos a suponer que es esta. Una bien sencilla. El animal más pequeño. O mejor, de esta manera, el animal más pequeño es. O sea, ven que las otras las hice en forma de pregunta. Aquí nos faltó un interrogante. Y aquí lo estoy haciendo en forma de afirmación. El animal más pequeño es, de hecho, usa gato, ratón, jirapa, elefante. En este caso es el tercero. Y ponemos aquí un 3. Y le decimos guardar. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer acá. Ahora miremos cómo funcionaría si le ponemos, bueno, aquí es tercero. Cuando ejecutemos este archivo. Bueno, aquí lo hemos ejecutado. Ya vamos en la segunda pregunta. Aquí el video se ha detenido en esta marca de tiempo, que es la segunda pregunta. ¿Cuál es el animal más grande de la canción? Hacemos clic acá. Y aquí vamos a decir que es el elefante. Al hacerlo, no me retroalimenta diciéndome ese mico y si nos equivocamos o no. Y continuamos el video hasta la tercera pregunta, que es por el ratoncito. Vamos a hacerlo. Entonces, ven que se detuvo en esa marca de tiempo que habíamos definido acá como en los 64 segundos. O sea, al minuto 4. Aquí nos encontramos en el minuto 4. Entonces, vamos a seleccionar. Y también nos salen que a medida que vamos avanzando, las marcas de tiempo que hemos definido van desapareciendo. Porque ya las ejecutamos. Entonces, vamos a contestar correctamente el ratón. Y continuar el video hasta el final. Y allí observaremos qué es lo que ocurre. Entonces, ven que aquí llegó al final y nos aparece el botón de enviar. Entonces, le damos clic en enviar. Y aquí escribimos el nombre del estudiante. Vamos a suponer que este es el nombre. Y luego el correo del docente. Y le damos enviar. Una vez le damos enviar, nos aparece este mensaje para aceptar el envío. Aceptamos. Y luego de eso es que nos aparece. Las respuestas correctas eran estas. Aquí no nos equivocamos. A ciertos 3 y la nota fue de 5. Vamos a verificar en nuestro correo. Aquí nos apareció. Ahora vamos. Té realizado por el estudiante. Tema de los animales. Nota 5. Respuestas buenas 3. La apreciación excelente. Y tiempo 101. Bueno, eso es todo. Vamos a mostrar a continuación cómo se puede abrir este archivo que enviamos a estudiantes en dispositivos con sistemas operativos iOS. Esto porque no, en este tipo de dispositivos no se abre directamente el archivo como se ocurre con dispositivos Android o en un ordenador. Bueno, eso es todo. Hasta pronto. La, 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 la La, 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 la. La, 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 la.